Lo que vine a interponer fue una denuncia por una relación contractual que tuvo el Ministerio de la Defensa con una empresa propiedad del señor López Davison, en la cual consideramos nosotros que han habido cosas anormales. Materializando la petición que hizo ayer el mandatario salvadoreño al ministro de la Defensa, esta mañana se interpuso la denuncia contra el presidente del COENA, Gustavo López, por supuesta estafa en una permuta de armamento a la Fuerza Armada con una empresa propiedad de López. El funcionario de la Defensa manifestó, tiene las pruebas suficientes. La permuta se firmó en junio de 2013. Como eso lleva tiempo, entonces en 2016 vino lo que se permutaba. Entonces en junio de este año me informan que hay un armamento que no le funcionaba y que debería estar funcionando. Tenemos pruebas documentales y testimoniales que se pondrán a disposición de la Fiscalía General de la República. El armamento que fue entregado por la empresa Centrum S.A.B.C.B. propiedad de Gustavo López al Ministerio de la Defensa son dos obuses, es decir, proyectiles de gran calibre disparados por piezas de artillería. El armamento que fue entregado en 2016 al Ministerio de la Defensa a través de una permuta asciende a más de dos millones de dólares y según el ministro, no funciona. Lo que establecía el contrato es que usted entrega algo y recibe algo que funcione, el armamento de artillería. Entonces es algo que usted espera que funcione. Entonces al informarme a mí cuando yo llego de ministro de la Defensa, me informa el comandante que el armamento no funciona y eso es lo que yo también informo al señor presidente como comandante general de la Fuerza Armada. Ante esto consultamos al presidente del Cohena, quien no negó que sí ha proporcionado armamento al Ministerio de la Defensa, pero aseguró que no estaba en mal estado. Si es el tema de los obuses, esto se fue una inspección a Israel, fueron dos miembros de las Fuerzas Armadas a probar el equipo antes de ser despachado, vino todo el equipo, la Fuerza Armada solo se compraron dos piezas, cuando lo normal son cuatro piezas, que es lo que le llaman una batería. Pero ¿qué es lo que pasó? Como no había dinero, entonces vinieron sin munición. Lo que no tiene, que no pueden hacer funcionar es porque sencillamente no tiene ni un solo proyectil, ni un solo proyectil, porque no han tenido dinero para eso. López manifestó que estas acusaciones en su contra son producto de las críticas que él ha realizado hacia la fase 2 del Plan Control Territorial y dijo no tiene problemas en que la fiscalía investigue el caso. No es una primera vez que el señor presidente habla de cosas que no son. Yo creo que tiene que asesorarse mejor para no caer en ridículo. Me interesa que investiguen, me interesa que salga la realidad y la verdad y se van a dar cuenta que es otra mentira de parte del Ejecutivo, que no nos van a intimidar. El presidente del Tricolor no descartó poner una denuncia en contra del mandatario salvadoreño por difamación, sin embargo dijo que no era su fin hacerlo. Con imágenes de David Clara para el noticiero Ingrid Castellanos. Gracias.